nos quedan un par de puntos más sobre el mismo tema sobre dependencia lineal o independencia lineal de conjuntos de vectores bueno, miren estos dos acá vemos que estos dos son paralelos porque menos 2, 4, 2 es igual a menos 2, un escalar por 1 menos 2, menos 1, directamente así que yo puedo decir que G es LD y si me piden una combinación lineal, ya está no hay que hacer mucho más análisis que eso acá, si yo miro con un poco de paciencia también podría descubrir que uno es combinación lineal de los otros, ¿sí? pero, vamos a hacerlo creo que sí vamos a hacerlo, a ver si da o no me parece que no yo creí ver que uno se podía sacar fácilmente como combinación lineal de estos voy a aplicar aquella definición el camino más seguro es aplicar la definición después vamos a ver otros que también son buenos para ver si los aceptan o no en cada cátedra si yo voy a la definición que a mí me dieron y que está en el papel me estoy remitiendo al reglamento que es lo primero que dije yo en esta serie de videos al principio de la práctica hay un reglamento una serie de reglas y de definiciones que hacen que yo pueda resolver todo esto sin temor a que me digan que conceptualmente está mal debo respetarlas bueno voy a plantear la combinación lineal de esto igual al 1 alfa por 1 menos 2 menos 1 más beta 2 1 0 más gama 0 3 1 igual a 0 0 0 y acá surge componente por componente las ecuaciones 1 alfa más 2 beta más 0 gama igual a 0 menos 2 alfa más 1 beta segunda componente más 3 gama igual a 0 menos 1 alfa más 0 beta más 1 gama igual a 0 ahí está mi sitio y lo triangulo ya no tengo dudas a esta altura del partido que la mejor herramienta es triangular a la fila 2 le sumo 2 veces la fila 1 y voy a eliminar y a la fila 3 le sumo la fila 1 me queda 1 2 0 0 0 esto más el doble de esto es 5 esto más el doble de esto es 3 y acá tengo menos 1 más 1 0 0 más 2 2 1 1 más 0 1 y 0 y ahora digo a ver a 5 veces la fila 3 o sea multiplico esta por 5 le voy a restar 2 veces la fila 2 cosa que tenga 5 por 2 10 y 5 por menos 2 menos 10 lo sumo y desaparece este y me va a quedar así 1 2 0 0 0 5 3 0 0 0 5 veces esto menos 2 por 3 o sea 5 menos 6 menos 1 y 0 fíjense vamos a ir al teorema de Roger Frobenius y decimos que si esto es A y esto es la matriz ampliada el rango de A vale 3 filas es igual al rango de la matriz ampliada ya sabemos que es sistema compatible y además además el rango es igual a la cantidad de incógnitas que son 3 alfa, beta y gamma por lo tanto es sistema compatible determinado y además sistema homogéneo tiene solución única ¿cuál es esa solución? solución única la trivial solamente tenemos la solución trivial no hay otra por lo tanto esto es LI esta sería la forma más correcta no, no es más correcta más ajustada a la definición que podemos hacer vamos a hacerlo de otra manera yo voy a plantear un método un poquito más rápido 1 menos 2 menos 1 2 1 0 0 3 1 y lo voy a triangular como el rango fila y el rango columna de una matriz es el mismo voy a tener que llegar acá a que si me quedaron 3 filas LI acá puesto digamos de otra manera porque esta matriz en realidad es la transpuesta de esta voy a tener que llegar a lo mismo pero la verdad que no es necesario complicarse la vida con eso ahora yo lo voy a triangular digo a la fila 2 le resto dos veces la fila 1 me queda 1 menos 2 menos 1 esto menos el doble de esto es 0 esto menos el doble de eso es 5 esto es 0 0 menos el doble de menos 1 es 2 ven que no estoy igualado a nada no estoy resolviendo un sistema de ecuaciones estoy triangulando a ver si alguno desaparece ahora digo a la fila 3 a esta última la voy a multiplicar por 5 5 veces la fila 3 y le voy a restar 3 veces la fila 2 5 por 3 va a ser 15 5 por menos 3 menos 15 me queda 1 menos 2 menos 1 0 5 2 esas dos no las toco 0 0 3 por 5 15 menos 15 0 después 5 por 1 es 5 menos 6 menos 1 no desapareció ninguna quiere decir que ningún ningún B sub J es combinación lineal de los otros por lo tanto el conjunto H es L ¿si? lo 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 es ¿se? Lo